¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos con otro capítulo más de Resident Evil 7, capítulo 5, episodio número 5. Tenemos hoy que descubrir un montón de cosas, ¿no? Para empezar, pues, lo que vimos al final del capítulo anterior nos dejó ahí un poco con el miedo, bueno, un poco, bastante con el miedo del cuerpo tras ver la vieja esta, ¿no? Que secuestró a Mía, a la esposa de nuestro querido, querido prota. Con lo cual, vamos a ver qué hacemos ahora para empezar. Objetivos tenemos, vale, dos. Bueno, tres, ¿no? Según se mire. Reúne las tres cabezas y sale al patio. Consigue la escopeta y la del medio. Hazte con la cabeza de la sala y de secciones, vale. El tema de cabezas, teníamos dos, ¿verdad? Dos cabezas. Pues vamos a buscar la tercera, chicos, y lo que venga después. A ver, un momento. Para empezar esto escuchando, a un muñecote de estos que se mueve. Porque sé que está por aquí. A ver, igual este ha quedado. Mira, aquí está, tío, mira, mira. ¡Hey, muñecote! ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Deja que te rompa la cabeza, ¿vale? No te muevas. Ahí está. Perfecto. Bueno. Ya sé que muchos de vosotros habéis comentado que estos son coleccionables, ¿no? De hecho, yo lo comenté sin saberlo, evidentemente, pero esto sabía venir. Lo que no sabía es que se pudieran romper con el simple cuchillo. Con lo cual, pues como siempre, daros las gracias a los que comentáis esto. Que son, bueno, detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Para no gastar munición y demás. Tanto que aquí la munición escasea bastante por el momento. A ver. ¡Joder! Tío, ponte más en medio. ¡Qué susto me ha dado! ¡Madre mía, tío! Ya es... ¡Uf! No intentes joderme. Vale, vámonos, 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 vámonos. ¡Sal, sal! Vamos a ver, no sé dónde para... A ver, vamos a intentar... Espera. Lo primero es buscar un refugio. Para ponernos a salvo del... De este tío, a ver. Vamos a meternos. Esto lleva a... La sala del recreo, vale. Ah, mira, donde dimos la cinta. Perfecto. Muy bien, a ver. Aquí hay una puerta, ¿no? Que no está abierta. El cuarto de la abuela. ¡El cuarto de la abuela, tío! ¡Hostia! Claro, la abuela es la que estaba aquí. Y la puerta esta... ¿Se puede abrir? Que parece que sí, porque... Se usa simplemente con la llave esta que ya teníamos. La sala del escorpión. La llave del escorpión, perdón. Perfecto. Vale. Aquí he visto algo. Ah, no. Vale. A ver. La he abierto. Estoy entrando. Entra. A ver. Es un cuarto pequeño. No hay nadie. Perfecto. Cierra la puerta, tío. Joder. Qué pesado. No entres. Por favor. Ocupado. Mira. Una escopeta, tío. Escopeta rota. Hmm. Esto no está a una idea, ¿no? Nos da a una idea bastante... Bastante épica. Coger esta escopeta y ponerla donde está la otra. Para... Coger la verdadera, ¿no? Por decirlo así. Pero no hay espacio. No hay espacio. Vale. A ver. Vamos a empezar a leer documentos. Querida señora Baker. ¿Cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo desde su última revisión. La escribo para comunicarle que ha terminado de analizar su radiografía. Esas áreas oscuras en su cráneo son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de moho. O sea, que está infectada, tío. Las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionados con su desarrollo. O sea, que está como una puta cabra. Vamos. Eso es un diagnóstico, vamos, de 10. Ese diagnóstico... De 10. Mira, ¿qué tenemos aquí? Munición de escopeta. Es que me asustó bastante, ¿no? La vieja, tío, cuando secuestró a mía, tío. A la mujer de este. A ver. Espero que no entres, tío, eh. Por favor. Planta. Vale. Aquí tenemos algo más. ¿Qué es esto? Ah. Para cerrar. A ver, un momento. Tenemos pólvora. Para crear munición. Y tenemos... Te encontraré y te mataré tarde o temprano. Joder, tío. Qué pesado eres, por Dios. Vamos a ver. En lo que se va este engendro del mal. Vamos a ver si podemos... Silenciosamente. Combinar esto. Con esto. Perfecto. Y esto con la hierba que hemos cogido. La plantica. Para crear un medicamento. Perfecto. Vale. Esto ya más o menos, sí, es como funciona. Es bastante simple. Crear balas y crear medicamentos. Vale. Bueno. Tenemos esta cabeza. Que ahora, imagino, iremos a ponerla. Si nos deja el... El mal parido este. A ver. Hostia, tío. Que la abuela se vaya al hospital. Joder. Pues está la abuela como para decirle algo. Está moribunda perdida, tío. Chochea ya. Ah, vale. Aquí otra nota. Estoy cansado de perseguir por el patio a todos estos imbéciles. La próxima vez que uno de nuestros invitados escape, esconder las cabezas de perro para que no puedan salir. Esconderlas él. Vale. El reloj del abuelo. En la sala de estar. El libro en la sala de recreo, que la tenemos. Y en la sala de disecciones. Que nos queda esta. Por conseguir. Que es la tercera. Perfecto. Aquí tenemos... ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto, tío? Una dentadura. Qué asco. ¡Ey, ey, ey! Me ha visto, tío. Me ha visto. Me ha visto, tío. Joder. Quita. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, tío. Es que no nos deja en paz, ¿eh? Tía, tío. A ver. Toma, venga. Usa aquí un... Agua mágica, tío. Pa' tus manos. Vale. A ver. ¿Estamos en qué estado? En verde. Vale. Estamos perfectos. Bueno. Veo ahí una manchita de sangre en la pantalla, pero... Si esto está en verde es que estamos bien. Ahora, en serio. Me gustaría saber a mí cómo Ethan se recupera tan rápido de las heridas, ¿no? Porque acordaros que le cortaron la mano. Luego después, la misma tipa, su mujer, mía, pues... Le clavó un cuchillo, atravesándole la mano también. Y aún así, es que... Vamos, es que está intacto, tío. Algún tipo de virus o algo es portador, porque es que si no... No se entiende, tío. Cómo se recupera tan rápido, tío. Vamos a ver. Ah, mira. Aquí está para poner la escopeta, pero... No teníamos espacio. Pues va a haber que buscar... El baúl. Vamos a ver. ¿Dónde coño estaba? Estaba al frente, creo. A ver. A ver, querido engendro, no me molestes, ¿vale? Voy a entrar aquí. Solo te pido que no me asustes, por favor. Entra. Vale. Vamos a ver, vamos a dejar cosas. Venga, tenemos... Bueno, ahora hay espacio, sí, pero... Vamos a dejar... La llave, ¿no? Que igual hace falta ahora. La cinta. Vale. La cinta y poco más, ¿verdad? Podemos dejar, bueno. ¿Esto qué era? Estimulantes. Medicina que agudiza los sentidos temporalmente. Lo que percibe... Permite, perdón, detectar objetos con facilidad. A ver, tenemos dos. Usamos uno. Mira, tío, se ven ahí. Hostia. Qué guay, ¿no? Mira, pues podemos coger... Ey, pero ese está fuera, tío. Qué mierda. Y este también está fuera. Quédate ahí. Sí. Sí, sí, sí. Espera, espera. Que me quedo sentado, para que me mates. Da la mierda, hombre. Puto loco. Ah, que está ahí. Corre. Corre, 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 corre. Corre. Puta, es que te mantiene en tensión todo el tiempo, tíos. Uf. Cuando lo matemos, vamos. No me lo voy a creer, tío. Mira, qué talco es esto. Un fluido. No puedes esconderte de mí. Aquí parece que hay algo más, pero está detrás de la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a... Corre, corre, corriendo. A poner la cabeza. Corriendo. Vale. A ver, tenemos entonces ahora espacio de sobra, ¿no? Para coger la escopeta de lo que estaba en la sala de la abuela. Bueno, cuando lo hagas, pues ya veremos qué hacemos, hijo. No voy a dejar que me cojas tan fácilmente. Mala persona. ¿Dónde está la puerta esta de la abuela? Aquí. La abuela moribunda. A ver. Escopeta. Para mí. ¿Qué más tenemos aquí? La nota que hemos visto antes. La dentadura, que por cierto, esto... No sé si se puede coger. Joder, tío. Déjame vivir, tío. Déjame vivir, tío. Vale, creo que se ha quitado el efecto del estimulante porque no aparece nada en la pantalla. Bueno, a ver. Venga, calma. Vamos a ver. ¿Dónde está? Madre mía, tío. Este va a acabar conmigo en cualquier momento, tío. A ver. Aquí ni nada. Aquí tampoco. Esta dentadura. A ver, rápidamente. No se puede coger ni ver nada. Qué asco, tío. Esto... ¿Os imagináis que por un momento sea la dentadura de la abuela, tío? Es que tiene toda la pinta, ¿no? Le falta ahí un diente. Está llena de mierda. Qué asco, tío. Puto asco. Vale, vámonos de aquí. Pero ya, a ver. Se nos deja. Este, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está mi pequeñito. Joder. No, tío. Es que el momento es... Es de super... Super tensión, tío. Joder. Abre, 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 abre. La escopeta. Cierra la puerta. No puedo cerrarla. A ver. Caballero, estoy de vuelta. ¿Te acuerdas de mí? Venga. Un trato. Te pido esta escopeta y te doy una rota, ¿vale? Toma. No, combinar, no. No quiero combinar. Quiero usar. Ahora. Toma. Ahí la llevas. Venga. Como tú no te mueves, pues no vas a notar mucho la diferencia, ¿verdad? Vale. A ver, ahora sí aparece. Vamos a reventarle el cráneo a este cabrón, chicos. Vamos. Con esto ya sí podemos hacer algo. Vamos a ver. Tenemos, tenemos. Esta puerta estaba cerrada, ¿no? A ver. Sí, vale. Pues vamos a probar. Solamente nos queda una opción, que es volver a bajar al sótano, ¿no? A ver si encontramos algo. Quizás ahora que hemos cogido la escopeta, pues surgen cosas nuevas. Vamos a probar a bajar por aquí. A ver. Bueno, ¿por aquí o por aquí? No. Por aquí, venga. ¿Esto qué es? Más de 20 años desaparecidos en dos años. Más de 20, perdón. Desaparecidos en dos años. Nada. A ver. A los sótanos se bajaba por aquí, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Vale. Venga, ya voy. Estoy bajando. Ay, qué miedo, tío. Por favor. Esta puerta, a ver, está abierta, ¿no? Sí, vale, vale, vale. A ver, aquí hay algo. Una foto. Foto misteriosa. Creo que esta foto la cogimos, ¿no? A ver. Mira, yo otra vez ha vuelto a pasar lo mismo, tío. Qué mierda, tío. Se quita la foto, tío. Ah, pero ahora está aquí. Vale, vale. A ver. Examinar. ¿Hola? A ver. Me habéis pillado viendo una foto, ¿eh? No digo más. Examinar. A ver. Todo sea que venga algo de frente, no lo veamos. Lo vemos tarde. A ver, una foto, sí, ¿no? Parece una chimenea, tío. A ver, si doy la vuelta. He escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. Hostia, tío. A ver. Parece una chimenea. Vale. 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 Esta puerta estaba cerrada. No, sí, vale. Hostia. A ver, tras esta puerta... Se escucha ligeramente otro... Otro diablillo de esos, de los pequeños, ¿no? Otras tatuas de esas. Que no me acuerdo cómo se llaman. Tienen un nombre raro. No sé si en el juego lo dicen. A ver, un momento. Opciones. Estadísticas. Vale, sí, esos son. Mr. Everywhere. 8 de 20. Tenemos 8. Monedas antiguas, 5. Documentos, 8. Vale. Viene bien saberlo, ¿no? Porque seguramente esos... Esos diablillos... Joder, con los ruidos, tío. Salgan más a menudo. Vamos a ver. ¿Aquí qué hay? No hay nada, ¿no? Ah, sí, mira, munición de pistola. Qué guay. Qué guay. Hay 8 balicas. Vale. Aquí. Otro excluido. Ay, 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 ay. Mira, qué cojones. Sale de ahí, tío. Qué mierda. Ven aquí, ven. Ven. Te voy a llenar la cara de plomo. Del duro. Toma, muérete. Hostia. Ha muerto, ¿no? Sí. Vale, ha muerto ahí por causas naturales. Perfecto. Hostia. Hostia. Tiene pinta de que ahí va a salir otro. ¡Ah! Mira, se está ahí. Joder. No te levantes. Muérete. Muérete. Joder. ¿Hemos cogido esto? Sí, el fluido. Vale. Perfecto. A ver. Uy, aquí en la esquina sale algo. No, vale. ¿Qué tenemos? Una planta, una hierba. Estamos a tope. Vamos a ver. Si cojo la pistola y... La recargo. ¿Se quita espacio o no? No se quita espacio. ¿Qué podemos quitar, chicos? De aquí. La foto, quizás, ¿no? Porque la foto no va a hacer falta. Sí. A ver, vamos a quitarla. Venga. Descartar. Vale. En su lugar metemos esto. Perfecto. Uy, 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 uy. Mira, se está aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Joder. ¿Qué pasa, amigo? A ver ahora qué haces en cabeza. Capullo. Venga, muérete. Hala, descansa en paz. Vale. A ver, a ver, a ver. Que esto tiene pinta. Y aquí va a seguir algo más. Mira, mira. Viene ahí, joder, tío. Vale, recarga, recarga, recarga. ¡Hay otro! ¡Qué mierda, tío! ¡Quita, quita! ¡Que me come, tío! Joder. ¡Cabrones! ¡Cabrones! Este no muere. 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 ¿Cómo corre, tío? Eso es que... Madre mía. ¡Que me vas a comer, tío! ¡Atacar, atacar, atacar! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Muérete, muérete! ¡Qué asco! ¡Ah, quita! ¡Joder! ¡Joder! Madre mía, tío. Entre estos, la abuela y el... El malparido este de Jack, tío. Nos aparece por toda la puta casa, madre mía. No gano para sustos con ellos, tío. ¡Hasta la puta! Vale. A ver. ¿A ti qué hay? ¿Esto qué es? Un armario. Fluido químico fuerte. What the fuck? A ver. Con esto entramos en coma, tío. A ver. Puede combinarse con otras medicinas para incrementar el efecto de las mismas. Es más poderoso que el fluido normal. O sea, que puede ser que con este fluido, pues... Pues saquemos... Más munición de lo normal o... ¿Munición mejorada, tal vez? No sé. No sé, pero me da eso que... Pensar que seguramente, pues... Lo usaremos en breves. A ver. Esta puerta no se puede abrir. Si metemos esta llave... No encaja. Mierda. Bueno. A ver. Mala suerte. Ethan. Vamos a ver qué hacemos contigo, tío. A ver. Romámonos de aquí. Para ir. A ver. Había una sala. Si no voy mal. Que es el crematorio. Donde había una especie de cajas. Donde se metían a los muertos. Que no me acuerdo cómo se llaman esas cajas ahora, coño. No me acuerdo, tío. Pero sí, vamos a ir ahí. Porque... No sé si eso tenía truco. Vamos a probarlo. Que es por aquí, ¿no? A ver. ¿Hola? No hay nadie, vale. Bueno, sí. Está este aquí. ¿Este o esta? Pero se está echando la siesta. Vale. A ver. Mira, esto es. Perfecto. Tenemos aquí un montón de... De puertas de estas, ¿no? Vale, a ver. Todas con un nombre. William. Esta. Bueno, esta no tiene nombre. Ah, sí, vale. La tiene pegada ahí, vale. Y aquí... Tamara. Quiero cerrarla. No puedo cerrarla, tío. A ver, la quiero cerrar, tío. ¿Qué mierda? No puedo. A ver. Ah, es que no se puede cerrar. Ah, sí, se puede cerrar. Tía, ¿qué cojones? ¿Qué mierda, tío? Wow. Vale, no sé qué ha tocado, pero... Este cajón se ha abierto, tío. Estaba cerrado antes y ya estaba abierto. Mierda, tío. Mierda. ¿Qué cojones va a salir de aquí? A ver, a ver, a ver. Escopeta. Preparado. Vale, venga. Vamos a abrirlo. A ver. Uy, qué mierda, tío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi madre, el bicho, tío! Este, este está... A ver. ¿Qué lleva ahí, tío? ¿Qué mierda lleva ahí? Este es más fuerte, parece, tío. Bueno, ha caído... Tan rápido o más rápido que los otros. Pero, joder, qué susto. Sabía que había algo ahí dentro, pero no sabía qué era, tío. Mira, una llave, tío. Hostia. A ver. Bicho, te la cojo prestada, ¿vale? Espero que no te importe. Vamos a liberar. Mira, podemos combinar esto con esto. Vale. Y ahora cogemos la llave. Perfecto. ¿Veis? Es que yo sabía anteriormente que aquí esto... No sé si era una especie de puzzle o algo, pero... Bueno, veo que sí, ¿no? Sinceramente, no sé qué he tocado para que se abra esto, pero... En fin, manejando ahí las puertas estas, pues... Se puede abrir esa. Y sale este. Este buen hombre. Ya ha convertido. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos una llave. Acte con la cabeza de la sala de secciones. Casualmente es la llave que hemos cogido para abrir esa puerta, ¿no? Y está marcada ahí en el mapa. Vale. Pues... Vamos allá. A ver. Esto ya... Empieza a estar en tensión, ¿eh? Me gusta. Me gusta mucho esto. Aunque lo paso mal, como ya sabéis, pero... Joder. Vale, por aquí. A ver. A ver, que nos encontramos ahora. A ver, que nos encontramos ahora. Venga, abre la puerta. No, esta no. A ver, ahí está el tío. Usala que hemos cogido ahora. Esta. Ahí te he visto. Sí, pero... Usala directamente. Ahora. Venga. Una, dos y tres. Abre la puerta. Uy, uy, uy. Se abre ahí muy despacio, tío. Uy, 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 uy. Vale, a ver. Uf. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Mira, la última cabeza, tío. Hostia. ¡Ey! No me la quites, tío. ¿Por qué me la quitas? Y ahora va ella y dice que él será su padre. Mira, tío. Tiene el policía colgado. Hostia. No, 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 no. Le encontraré... Y le haré sufrir. ¿Qué mierda, tío? ¿Y tú, amigo? Me ayudará. ¿Con quién habla? ¿En serio? ¿Con qué coño habla, tío? ¿Estará hablando con el cadáver? No sé. Preocupante este ya, eh. Hostia, tío. Pero... Me ha quitado la puta cabeza, tío. ¿Por qué me la quitas? Bueno. Pues... Ya sabéis lo que toca, ¿no? Perseguirle, chicos. Perseguirle y matarle. Hasta quitarle la cabeza. Las dos cabezas. La suya y la del perro. Vale. A ver, esto ya pinta mal. Porque... A ver, un momento. El policía que estaba aquí colgado era el que mató a él, ¿verdad? Que casualmente es el que nos quiso ayudar. ¿Qué es? A ver. Sí, es ese, creo. Le ha metido ahí, tío. Joder, qué mala sangre tiene este... Este capullo, tío. Vale, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a meter algo aquí, tío. Estimulantes. No sé si quitar esto, los estimulantes. Vamos a ver un momento, espera. Nos quedan. A ver. Si las recargo. ¿Espacio? No hay espacio. Todavía. Bueno. A ver. Pues mira, usamos este. Ahí, muy bien, ahí están. Ahí una agua mágica. Y ahora este. Esta planta, vale. Le dejamos ahí, perfecto. Podemos incluso, mira, combinar esto con esto, ¿no? Con la hierba. Para ver qué efecto sale. Pero vamos a dejarlo ahí, por si acaso. Por si acaso. A ver. Sigamos. Ay, qué mierda viene ahora. ¿Qué es esto, tío? Esto parece un depósito de cadáveres, ¿no? Hostia, tío. Están todos al revés. Mira, aquí estaba este. A ver. Sí, parece el policía, ¿verdad? Porque le cortó media cabeza y está exactamente igual. A ver. Pobre hombre. Sí. Me lo toco, que si no, tío... Me contagia. Vale. Nada, por aquí, nada, por allá. Esto que es una bolsa, ¿no? Parece. Joder. Sí, creo que aquí es... Madre mía, es que es un sárico este, tío. Es que... Es que mira lo que lía, tío. Creo que estaba este en esta bolsa metido. Al sacarlo, lo he dejado ahí. Como si fuera... Como si fuera un perchero, tío. Joder. A ver. Uy, a ver. Anda, coño. Mira, esto sirve para quitar el estrés, tío. Hostia, qué guay, ¿no? Menos mal, que el que está adentro no se va a quejar. Si no, madre mía, esto... Ah, mira, la cabeza del perro, tío. Hostia, espera, a ver. Espera, porque me da a mí que al coger la cabeza... Está como atada una cadena. El viejo este va a salir y algo va a pasar. Algo... Algo muy chungo. A ver, ¿por aquí se puede bajar? Sí, se puede bajar, sí, a ver. Bueno, espera, venga, a ver. No hay espacio, joder. Puto espacio, tío. ¿Qué puedo? ¿Tirar? ¿O desechar? No, mira, a ver, esto... Con esto, vale. Cójela, con cuidado, por favor. Mira, 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 es que no sabía, tío, mira. Hijo puta. Vale, 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 hostia. Esto ya pinta mal, este combate sí es... Este combate... Va a haber que matarlo, eh, directo. Joder, cómo corre, tío. Vamos, cabrón, te iba a reventar el cerebro. Hombre, con una escopeta, pues, tú me dirás. Si quieres. Joder, joder, joder. Vale, vale, recarga, 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 recarga. Vale, que mierda, que... ¿Qué cojones le ha pasado, tío? Yo no me acerco ahí, tío. ¿Qué dices? ¡Qué asco! ¡Ah! Mira, se ha regenerado, tío, pero qué... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Levanta, ahí está, corre! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, puto loco? ¿Qué, qué? ¿Una motosierra? ¡Ah! No, no lo es, joder, que no lo es, joder, que no lo es. ¡Socorro! ¿Quién me manda a mí estar aquí, tío? ¡Ah, qué miedo! Sin munición. Espera, espera, que tengo la pistola. Espera, espera. Joder, es que... Joder, es que... Me va a partir en dos, tío. Es que... ¡Joder! ¡Ah, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía, qué loco está este, tío! Mira, otra vez, otra vez. A ver si puedo hacerle algo. ¡El cuchillo, ahí, Zan, corre! ¡Ah, corre, corre! ¡Joder! ¿Qué hago? Si no tengo munición, tío. ¿Qué mierda? ¡Ah, motosierra, mira! Una guerra, tío, entre... Entre motosierras. Me ha matado, tío. Me ha matado. ¡Joder! ¡Ah! ¡Maldito loco, tío! Vale. Ah, mira, aquí no es una pista. No dejes que el retorcido de Jack y su escalofriante arma te intimiden. Mira a tu alrededor y puede que haya algo que te ayude a deshacerte de él. No sé, una motosierra. Básicamente. Pues vamos a cogerla directamente. Chicos, en lugar de gastar munición... Con este puto loco... ¡Joder, tío! A ver. Vamos a ver. En lugar de coger la cabeza, vamos a probar a bajar. A ver. Ah, no puedo. No puedo hacer nada. Qué puto asco, tío. ¡Pólvora! Vale. A ver, a ver, un momento. Esto. Veamos. Vamos a usar esto con esto. Combinar con esto. Y ahora la pólvora. La mezclamos con esto. Con el químico fuerte. A ver qué sale. Munición mejorada de pistola, tío. ¡Hostia! Palas reforzadas con pólvora extra. Para más poder de impacto. Cambiar de munición. L2 más triángulo. Anda, mira qué bien. ¡Uh, qué bien! Esto va a venir de perlas ahora, eh. Esta puerta no se va a abrir. Nada. A ver. Cambiar de munición. Vale. O sea, esta es la normal. Y esta es la mejorada. Perfecto. 10 balas de la mejorada. Y 14 de la normal. Vale, vale, vale. A ver. Esto ahora va a venir muy bien, eh. Contra este. Esperemos a ver si no... Nos mata antes. Espera, un poquito de... Vamos a quitarnos estrés. Un poquito con el... Con la bolsa esta. El saco de buceo. Ahí, me gusta. Vale. Venga. Ala. A ver. Ah, no, pero... La motosierra creo que no se puede coger hasta que no la coja él. Me parece a mí, ¿no? A ver. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te pica la barba. ¿Qué coño haces, tío? Vale, Iza, no falles, tío. Joder. Ah, sí la puedo coger, sí. ¿Crees que puedes dañarme? No, no corras, tío. No corras tanto. No hay prisa. ¿Dónde estás? Toma. Hostia, chaval. Te voy a reventar por dentro, cabrón. Vale, cambia, cambia. Ahí está, ahí, 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 ahí. No, 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 no. Venga, ahí, despacito, eso es. Flojito, venga. Empieza lo bueno con la motosierra, joder. ¡Oh, sí, genial! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre, que lo parió! Joder, 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 joder. ¡Socorro! ¡Me quiero morir! Es que, ¿qué coño es? Es que lleva una motosierra, pero lleva algo más, tío, encima. Vale, sin munición. A ver si puedo pillar ahora. Corre, corre, corre. ¡No, no, 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 no! ¡No! Coge esto, corre, cógelo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, cúrate, 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 corre, 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 cúrate, corre. ¡Úsalo, úsalo, úsalo! ¡Úsalo! ¿Quieres guerra, cabrón? ¡Toma! Enciéndelo, enciéndelo, tío. ¿Qué haces? No lo apagues. ¿Por qué lo apagas? ¡Pilpollas! Vamos, a ver, venga, lo tenemos, venga, vamos, vamos, vamos. ¡Morre, te cabrón! Venga, ahora, ahora, a por él, corre otra vez. ¡Dios! ¡Qué masacre, tío! ¡Ah! ¡Vos a morir aquí! ¡Contento! ¡Venga, tío! ¡No más por culo! ¡Ya ha muerto, tío! Venga, venga, tío. Esto es una broma, ¿no? Que siga andando. Que siga andando. Pero este tío que ni es el Mr. Potato, tío. ¡Cáete, tío! ¡Déjate caer, hombre! ¡Hazme un favor y no te levantes! ¡La puta, tío! ¿Estará muerto? Yo creo que sí, ¿no? ¡Madre mía, tío! ¡La que me ha liado! ¡Joder, Aizan! ¡Qué crack, tío! ¡Has partido en dos, como se debe! Vale, a ver. Ya no sé qué hacer. Vamos a intentar... El primero cambiar de arma. Vale, a ver. Ahí tienes tu merecido, cabrón. Venga, vamos a quitar un poco de estrés. Vamos aquí a patear a este. Que ni siente ni padece. Eso espero. Vale, suficiente, Aizan. Muy bien, gracias, hijo. Gracias. Vale. ¿Y ahora qué? Vamos a ver. Vamos a... Mira, esta caja, por ejemplo, se puede romper. A ver. Contiene una planta. Vale. Uf. En este encuentro, entonces, le decimos adiós. El Mr. Jack ha pasado a la historia, tío. Uno menos de la familia vikera. A ver, ¿y esto qué es? Esto... Se ha partido. Joder, tío. Ya no vale. Para el chatarrero. Si se va a llegar por aquí, pues que venga. Y la recoja. Vale. A ver. Eh... Un segundo. ¿Dónde coño está la cabeza, tío? La cabeza del perro, tío. ¿Qué cojones? Si la tenía él. Igual está por aquí, ¿no? ¿Qué mierda, tío? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde coño la has escondido? La cabeza, tío. ¿Te la has metido dentro del cuerpo? Pues yo no voy a meter la mano ahí. No sé si lo sabrás. Qué asco, tío. En serio, ¿dónde está la cabeza, chicos? ¿Dónde coño está? A ver, no tiene que estar muy lejos, ¿verdad? La cabeza no anda. Eso está claro. No tiene vida propia. Vale. Vamos a probar a subir. A ver. Ah, coño. Si la tengo ya. Joder. La tengo ya, tío. Lo siento. Mr. Jack, pero tú la has ganado, tío. Esa muerte... Es muy digna. Para ti. Muy bien. Por aquí. ¿Esto se puede romper? No. Vale. Bueno, pues venga. Digámosle adiós a este engendro del mal. Por fin. Ha muerto, tío. Por fin. Por fin ha muerto. Vale. Ya podemos salir. Venga, pues... ¿Qué nos queda? Nos queda meter ahora esta cabeza que hemos cogido. En el salón principal. Perfecto. Un segundo. Hay una puerta que no está abierta. A ver. Según el mapa, lo veis. En la sala de disecciones. A ver. Hay una puerta que no se... Que no se abre. O que no está abierta. Vamos a ver. Porque igual ahí hay algo interesante. A ver. No pienso dejarme nada. Está claro. Sin explorar. ¿Qué puerta es? Es justo la que está subiendo aquí. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? La hemos abierto antes. Vale. Pero como nos ha matado... Vale, vale. Al no entrar aquí después de... Cuando nos ha matado... Pues no cuenta, ¿no? Vale. Bueno. Perfecto. Nada. Pues sigamos, chicos. Sigamos. A ver. ¿Quién nos toca ahora las narices? Porque este ya... No creo. Vale. Un segundo. Que yo voy aquí muy rápido. Con la victoria me he puesto aquí... Un poco... Contentillo. Y seguramente... Me dure poco. A ver. Crematorio. Por aquí. Vale. ¿Qué? ¿Quién está cantando, tío? ¿Qué mierda? Joder. ¡Mira! ¡Qué mierda! ¡Ay, ay! ¡La vuela, tío! ¿Qué hace ahí? ¡Ay, tío! No, por favor, esto no. Que seguramente se da la vuelta, tío. Yo no quiero pasar por ahí, en serio. No quiero, pero voy a tener que pasar por ahí. Joder. Joder, joder. Joder, joder. Madre mía, tío. Salimos de una para meternos en otra. ¡Hostia puta! A ver, vamos a reponer fuerzas. Vamos a ver, vamos a quitar... Estimulantes. No, esto no. La hierba tampoco. Vamos a dejarla como está, yo creo, ¿no? Porque nos quedan dos huecos y vale. Lo dejamos así, a ver. Una nota. Esto creo que lo hemos leído antes. Sí, bueno. No dice tampoco mucho. Este cajón está cerrado. Se abrirá con una ganzúa, ¿no? En fin, sigamos. A ver. Madre mía, tío. Es que ya me da miedo hasta abrir la puerta, tío. Bueno, preparados, chicos, o no preparados. Vamos allá. Mira, mira, está girando la cabeza, tío. Está girando la puta cabeza, tío. No, tío, por favor. Corre, 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 corre. No me miras atrás, no me miras atrás, no me miras atrás. A ver. Mira. Pero qué mierda, tío. Ya no está. Es hiperactiva, tío. Puta vieja. Joder. Madre de mi vida, tío. Pues seguro que sale por aquí. Ya veréis. Vale, a ver. Seguro que sale por aquí. Abuelita. ¿Dónde estás? No me asustes. No está. Vale, venga, a ver. Todos a que pongamos esto y no salgo por detrás. Allá voy. Vale, por fin salimos a la calle, tío. Respirar aire. Respirar aire, aire puro. Aire puro o aire contaminado. Una de dos. Vale, a ver. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya tenemos aquí un poco más de libertad, tío. Joder. Pero eso me preocupa. Esa bola, tío. Me preocupa mucho. Me preocupa mogollón. Aquí tenemos algo. Mira, pólvora. Aquí tenemos una plantica. Perfecto. Ya tenemos dos, ¿verdad? Sí. Vale. Tenemos aquí, ¿qué más? Una estatua. A ver, te puedo... Cortar la cabeza. Si me... ¿Eres tan amable? No. No se deja. Vale. A ver. Uy, hay tormenta aquí, ¿eh? Hostia, tío. Ey, ey, ey. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Yo me escondo por aquí. Me escondo por aquí. Lo que salga, que salga, tío. ¿Esto qué es? Agente separador. A ver. Bien. Puede usarse para descomponer objetos y separar el fluido químico. Obteniendo un objeto que puede... Ah, vale, vale. Vale. O sea, los objetos que se creen con la pólvora, por ejemplo. Es decir, ¿no? Y la hierba. Mezclados con el... El fluido. Se pueden separar. Con esto. Vale. No sé para qué servirá, pero en fin. No sé qué utilidad tiene esto, pero... En fin. Yo aquí escucho algo, ¿eh? Ahora mismo. Mira, aquí hay algo. ¿Ves esto? Pólvora. Vale. La caravana, tío. Vamos a entrar, ¿no? Está cerrado. ¿Esto qué es? Aquí hace falta usar algo. Bueno, a ver. Suplementos. Son pastillas, tío. ¿Vas a medicarte ahora, tío? Qué guay, ¿no? Pastillas que operan en el sistema nervioso. No pueden consumirse. Se usan para fabricar distintos objetos. No se pueden consumir porque igual aquí... Entramos en coma, tío. Con el... El prota. Y ya lo que le faltaba. Vale. Quieto parado. A ver. ¿Hola? ¿Hay alguien? Vale. No hay nadie. Perfecto. Mira, esto... Esto parece un descanso, ¿no? Sí. Una caravana. Donde aquí está todo... ¡Oh! De vera limpia, tío. Qué gusto de verla, ¿no? Hostia. Está todo muy organizado aquí, ¿eh? Hostia. ¿Tanto orden? A ver. Hay notas. A ver. Cierra. Ahí están. ¿Esto qué es? Me siento cada vez más extraña. Pronto me convertiré en lo que... En lo mismo que papá y mamá. Es todo culpa de ella. ¿Debería escaparme? No, no puedo. Si se diera cuenta, me mataría. Esa mujer que vino con ella, mía... Seguro que sabe algo. Si tuviera el suero, podría curarme yo misma. Esa mujer que vino con ella. ¿Nos hablará de la abuela, tío? A ver, aquí más notas, ¿no? Parece o no. Es la misma, vale. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué hago yo aquí, tío? Son jaulas. Con números. A ver. Ah, vale. Las monedas. Vale, vale, vale. Vale, o sea que las monedas son para esto. No sé que me lo comentó alguien, me parece. Algún... Algún seguidor me comentó que... Sí, estas monedas son para esto, ¿no? Para... Coger aquí mejoras, imagino, ¿no? A ver. Esteroides. Mira, vamos... A ver. Hemos cogido algo. El objeto que quieres usar. Ah, vale. Estos son esteroides. Vale, vale, vale. Nos queda una moneda para coger esto. Y esto será... ¿Qué es esto? ¿Qué es? Estabilizador. Aumenta la velocidad de carga. Vale, 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 vale. Y son cinco monedas. Perfecto. Vale. Bueno. Sencillo, parece, ¿no? De entender. Una moneda. Tenemos ahí el esto. Y otras cinco más aquí. La recarga rápida. Perfecto. ¿Esto qué es? Wow. Estamos de suerte, tío. Un sujetador. Hostia. Vale. A ver. Mira, aquí tenemos más monedas. Más moneditas. A ver. Esto. Una pistola, tío. Pistola rota. ¿Para qué quiero yo esto? Está rota, pero podría repararse si tuvieras un kit de reparación. A ver. Ah, pues sí, ¿no? La dejamos ahí. A ver si cogemos ese kit de reparación. Igual está por aquí. A ver. ¿Esto qué es? Mira, una foto. Una fotico. A ver. Este me ha servido tarde para ellos. Vamos, que están fiambres ya. Bueno. Otra monedita. Esta jaula. Nueve monedas. Joder. Uno magnum, tío. Hostia, pues. Aquí se pueden hacer varias cosas, ¿eh? O bien... Dejar las monedas. Porque ya no las puedo coger, ¿verdad? Las que he utilizado aquí no puedo. Dejar... Las monedas para esto. Y coger esta antes. Este armante. O bien, pues. No sé. En mi caso ya como... Es que tampoco me he dado cuenta, ¿no? Que está esto aquí. Esta jaula. Junto con estas. Pero bueno. Ya da igual. Vamos a dejarlas que... A ver. Nos queda una, venga. Una más. La usamos aquí y ya está, venga. Vale. Esteroide. Para mí. No hay espacio. A ver. Joder. Esteroide. Agente separador. Esto voy a dejarlo en el baúl. Suplementos. Pues... Venga, también lo dejamos ahí. Vamos a coger ahora... Esto. Perfecto. ¿Qué hacía esto? Fortalece la musculatura. Incrementando tu salud máxima. El efecto es permanente. Vale. Muy bien, pues. Aquí lo dejamos, chicos, ¿no? Vamos a guardar y... Vamos a cortar aquí. El capítulo pues ha llegado a su fin. Ha estado bastante bien, la verdad. Muy emocionante todo. Esperemos a ver lo que venga... A continuación, después de esto. Lo veremos en el capítulo siguiente. Capítulo 6, si no voy mal. Así que... Bueno. Un saludo para todos. Comentar el capítulo. A ver qué os ha parecido. Si habéis pasado miedo de verdad conmigo. Y nada más, chicos. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.